Mujer vertida Yo no tengo pena mujer Yo no tengo pena por ti Yo no tengo pena mujer Yo no tengo pena por ti El amor que te tenía Se fue para el otro mundo Y ahora solo y triste estoy Y eche pa'lante yo mismo Yo no tengo pena mujer Yo no tengo pena por ti Yo no tengo pena mujer Yo no tengo pena por ti Si te quieres ir pues vete A quedarte no te obligo Más piénsalo bien mulata Sufrir será tu castigo Muérete mujer ingrata Yo no tengo pena Mujer ingrata, mujer perdida Y bandolera Yo no tengo pena Ojalá, ojalá mujer ingrata Mira, oye, que te muera Yo no tengo pena Contigo, contigo mira Ya yo no quiero, ya yo no quiero vivir Yo no tengo pena Yo no tengo pena ¡Sobre, Mercolino, tobe! Con lo que hacen en la calle Betancia, en Puerto Rico. ¡Sobre, Mercolino, tobe! 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 ¡Te muero!